Las ráfagas son muy intensas, lamentablemente, y va a seguir esto durante hoy y mañana, por lo que me pudieron dar el pronóstico del tiempo. Hay varios sectores que están complicados como este, otra voladura en el barrio Yrigoyen, otros árboles en zona céntrica, ¿no? Así es, sí, sí. Tenemos personal en distintas arterias de bolsón, en lo cual, ni bien se desocupe el resto del personal, va a venir hacia los sectores más anegados, digamos, donde estamos trabajando ahora. Y lamentablemente, bueno, te vuelvo a repetir, el pronóstico del tiempo va a seguir así. Durante la noche y durante el día de mañana. Bueno, la precaución a todos aquellos vecinos que tengan algo suelto en el patio, chapas sueltas, carteles que no estén bien atados, que los aten, los fijen, porque esto recién empieza. Exactamente, sí, que tomen las medidas necesarias.